Hola y bienvenidos fans de la VGA, un momento Nada, el perro que le gusta ladrar Hola y bienvenidos fans de la VGA, soy Leviator y ya estamos aquí en... Un día más en SteamWorld League Continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio... No, es por aquí, exacto, la nueva zona es por aquí La zona esta Pero tío Vale, ahí está la cosa esa, el nuevo material Vale, pues entramos en esta zona Que es como super futurista Au Ole Y vamos a ver que hay Uranio 33 Oh, es como... Si que se pica pero tela Ah, estos se pican instantáneamente Los que son... Ah, reaparecen Los circuitos Oh, mierda Ah, vale, no cae Vale, pues nada, hay que... A ver que hay Seguir bajando Poco a poco De eso va el juego Oh, oh Ole Vale, o sea, esto sirve para ir bajando Bueno, pues llega hasta aquí Supongo, ¿no? Hombre, si lo vamos bajando Valga para lo que valga Pues es una piedra, ¿eh? Simplemente Si, creo que es simplemente Como una piedra Pero sin ser piedra Es una piedra Es una piedra Me ha quedado sin agua ya, ¿eh? Arrea Mira, hablando de agua Aquí Aquí Ah, no A ver, por aquí Vamos por aquí Mejor, ¿no? Vale Morreo Espera Ah Ah, vale Eso explota Me sabéis Paraba Ah He mirado un bicho normal También hay bichos normales Por aquí En cierto modo Me alegro A ver, tú Explota Yo sigo yendo Para abajo Como total La misión Es explorar 500 Ya tengo Guardado Madre mía Estos materiales Son carísimos Mira Una Pues vamos Para adentro Vale 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 Hay que hacer Que me libere Este Entonces Amigo Ah, no llego Vale Me quedo aquí Vale Vale ¿Cómo lo hacemos? No Claro Pero ¿Cuál será el ángulo? El ángulo Idóneo Para ¿Cuál será el ángulo? A ver si hay por aquí algún Nah, me parece No, por ahí no hay nada ¿Cuál será el ángulo idóneo? Digo yo Para No Vale Una explosión a bocajarro Bueno Vas a morir Vale A ver Puedo llegar hasta aquí Ole, que me quedo sin vida ya Puedo llegar hasta aquí Es que Una vez Una vez ahí No sé No sé qué hacer A ver Creo que voy a coger Creo que voy a coger Todo lo que pueda Voy a buscar un tubo De teletransporte O si no uso el mío Vale Bueno Pues ya está Fuera 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 tontería Yo no le falta Tudor de teletransporte Ah, qué tonto he sido Vale, a ver Vale 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 Para abajo Para abajo Para abajo Todo lo rápido que pueda En la línea más recta que haya Vale Vale Agua Maravilloso Vale Aún así No se me ocurre Porque el ángulo Aparte de que es bastante difícil El ángulo no es Para nada idóneo El ángulo El problema es el ángulo De incidencia De la De la cosa esa Y que no puedo picar hacia arriba Ah, sí que puedo picar hacia arriba Qué tonto soy Tengo el guante Callante Ya está hecho Una tontería Tengo el guante Tengo el guante Es verdad Muere Ah, vale Me voy a poner el guante Vale Me subo hasta aquí Vale, ahora Ahí estamos Ya sabes O sea, no caía Que era con el guante Vale Si hacemos Así Podemos hacer así Si hacemos Así Podemos hacer así Si Mis favoritas Las bolas Las bolas Se hacemos así Y así Madre mía Madre mía Qué burrada De dinero Adiós Hala Vámonos Por abajo A bajar y bajar Eternamente Hasta que se acaba El juego Aquí parece haber una gruta Vale Vale Si puedo no destruir eso No lo destruiré Porque puede servir de ayuda Digo yo Tampoco es un mal tan grande ¿Sabes? Vale Ahí hay algo Hay un láser ¡Hop! ¡Au! Lo sabía Vale Vamos a poner Ahora sí que sí Un teletransportador Perfecto Toma Mis cosas ¡Bingo! ¡Alan! ¿En serio? Todavía no he llegado Vale Todo esto lo tengo ya ¿No? Sí Me voy a llevar un presurizador Pero es que no me convence tanto Tampoco uso el salto tanto Prefiero comprarle este tío Más cosas La armadura Más armadura Me voy full armadura Vale Uy espera ¿Tenías una pica nueva? Ah no Ya la tengo La pica rauda Ya la tengo Vámonos Vale Hay que ir aquí Para regenerarse Vamos a regenerarnos Que nunca viene mal ¡Ah! ¿Cómo lo hago tío? No puedo esquivarlos Es superior a mí Es el mayor enemigo De los videojuegos ¿Y si les voy por detrás? Ah Petan directamente Vale O sea Hay que pasar de ellos Completamente Eso es la gracia Vale Al menos estos Puedo matarlos Hay humanos Aquí abajo Uuuh Ah Seamos amigos Hasta luego Que paliza Uuuh Toma para ti Me la lleváis también Pero bueno Eh Tecnología asignada Detector de minerales ¿En serio? ¿Los detecta ahora? Mira Salen en el mapa Oye que guay Ambrium Ambrium Un montón Cuarenta y seis Valía eso Ochenta y ocho O sea Básicamente el dinero Ya no es el problema Ahora el problema Son más los orbes Que solo llevo ocho Y lo que me cuesta Me cuesta cinco orbes O así Bueno supongo que este No va a quedar mucho Me veo que va a acabar ya esto Que le queda poco Al juego Ah Hay que subir ahí arriba Pero ¿Cómo? Vale Creo que ya sé cómo Ahí está Uuuh Esmeralda Doscientas Pues es un buen pico Eh Au Vale Había que caer hacia abajo Lo he supuesto Pero de algún modo Oop Vale Oh no 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 Uh No ha ido muy bien Ah Vale Hay un generador Vale Veo ahí un mineral A ver Tampoco voy a ir a buscarlos todos ¿Sabes? Pero este sí que Uh No Este no es desde aquí Entonces Este se coge desde al lado Parece Vamos a intentarlo A ver un poco Es que son bolas Las bolas las quiero Sí Mírala Aunque sean tres Esos tres Tres son un teletransportador Que tampoco es mucho Pero bueno Vale Vámonos Hola Mira cuánto mineral Espera Pa' ti Pa' ti Ah En serio Oh 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 He cometido un error Uh Que asco da Que los que se Los bloques que se regeneran Dan mucho asco Oh oh Vale Que no me caiga el de arriba encima Quiero fuego Oh oh Vale Este pa' mí Hay más arriba Ya digo Hay un montón Y ahora que sabes que están ahí Ahora que puedes verlos Hay un montonazo Pero wow Si te pones a cogerlos todos No acabas Sí Coge unos cuantos Y ya Así Por lo que vea Que va cayendo hacia abajo Mía Ala En total ya digo Mira cuánto dinero tengo O sea No es mínimamente Ni necesario Ya no Al menos Cogerlo todo Tiene que ser horrible Tío Hola Otra vez Es que No lo voy a bien nunca Oh no era eso Lo que quería hacer Quería Hacer esto Vale Vale Hay minerales Ahí arriba Pero me dan igual Eh Tres transportador Gracias Esto sí que lo quiero Eh no Ahí Este Vale Estoy pensando Vale Esto no va a funcionar Así Que digo yo Tengo que ir por aquí Si no Si no Se ve Se iba a quedar bloqueado Iba a tener que ir más abajo O sea que da igual Voy por aquí Ahí está Ahora ya estamos Tú Toma Hay que ir a tus vivientes Allá abajo ¿Qué son? ¿Animales? ¿Crees que son más inteligentes Que eso? Dumbleton Dumbleton Crece Dandy Oh Caballero El varón Dandy ¿Qué vende ese? ¿Tú qué vendes? Nos alegra verle Caballero Me parece que has estado malgastando Varias oportunidades comerciales No te preocupes amigo Busca servicios y ofertas inmejorables Dandy Alexander Es su nombre ¿Y ahora que ahora ya trabajas un poco Trajes un poco Un poco de clase A este poblado? ¿No crees? Bueno Las mejores Pica de granate Oh No llego a la esmeralda Vale 500 Pero eh Yo quiero la mejor pica Oh oh No me cuentes tu vida Vamos por aquí abajo Que tiene pinta de haber Oh 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 Vaya Directamente muerto eh Ah ya no puedo bajar por ahí Vaya Jope Escúchame ¿Y por dónde bajo? Por aquí No es que no puedo por aquí Me necesito agua A mi mamá da un poco de agua Ah ¿Por dónde bajo? Tiene que haber Alguna Zona Por aquí Nooo Me gastaba agua Uh verás esa lagartija Cuando se active Claro Pero es que Si voy bajando las piedras Vale Tengo que dejarles este hueco Si no Eh mira Esa va hacia arriba Esa va hacia arriba Ah En serio Porque poquito tío A ver Momento Todo lo que pueda llevarme Bien está Algunas van para arriba eh Uh Está bien Está bien pensado Cuanto menos es curioso No tengo agua pero Quiero agua Quiero agua ¿Dónde hay agua? Uh Urreo Vale espera Esto Esto me vale Ah no Nooo Se ha formado Una capa Nooo Ah voy a morir Tengo dinero No quiero morir No quiero morir Dámelo Dámelo todo Los explosivos son horribles tío Eh ¿Eso es agua? ¿Eso es agua? No 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 es agua Pensé que podía hacer agua Oh oh Nooo Aquí no Ni se te ocurra No debería No debería bajar por aquí La peor idea Ole Otra asmeralda Bien rica No A ver Esto no me gusta Lo sabía Vale Así sí Oh 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 tío Que asco Que asco da eso Vale Por aquí Ahora este Roca de meteorito 49 Vale Este Vamos a por este Y vamos a hacerlo A ver que Oh oh Vale A ver El primer romperse va a ser este Oh Las dos a la vez Uh Esto se rompe No Me cago en la leche No Hola Vale Espera Vamos a Vamos a volver Creo yo A ver Como Para empezar A ver como Vuelvo Ah sí Oh Pero tío En serio Es que Macho Se regenera todo Es que las que se regeneran Tío No sabía Sabía que iba a caer Uff Que asco Dan estas Eh A ver Estoy sin agua Vamos a pensar un poco Pero por aquí habrá agua Seguro Cuidado no me cuesta tanto Creo que aquí habrá agua Seguro En algún lado ¿No? Jope Vale dos O no ¿Sabes? A lo mejor estoy haciendo el zopenco Creo que sí 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 Ahí hay agua Allá abajo Pero esto Ni siquiera renta O sea Me ha morido otra vez Tío Uy Si ya lo he consumido Y si hago así más O sea Madre mía Qué desastre Esto No ha salido nada bien Y más Cuando ya voy a tener que ir dejando el episodio Pues se me hace la hora Me tengo que ir a un lado A un lado Me cago en la leche Anda Creo que acabo de entender el El numerito que aparece en las líneas del mapa Es el número de picos De golpes que tienes que dar con el pico Es el número de golpes O sea O sea que el viaje no ha valido para nada Porque he gastado todo el agua Está bien Sí Ha sido Ha sido A ver Tú Toma 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 eso Por favor No quiero ni llevarlo encima ¿Dónde hay agua tío? Aquí no hay agua Aquí había agua ¿No? En esta parte Aquí Sí Hay agua No es mucha Pero creo que podemos Exacto Si guarreamos de este modo Tenemos agua infinita Lo cual es una tontería Este tío Calla Electricidad Este tío tendría que Venderte agua Sería lo mejor A ver Ahora en serio ¿Cómo hago esto Para hacerlo Rentable? O simplemente no existe Tengo que hacer así Da un asco Los estos De decir Cortocircuitos Dan un asco Porque es que tío Los rompes y vuelven a aparecer Lo cual deja una Un incoherencia En la En el mapa Porque hay zonas Que ya has explorado Pero que están vacías Que te mueras Hombre Pesao Mira Siguen para instalar Ese uso tienen A ver ¿Dónde están mis cosas? Aquí abajo Sí La buena es esa Pero aquí hay una Ahí está Me vale Me vale Me vale Me tengo que Me tengo que subir ellos Sistema de mierda Tío Me muero Vale Estoy vivo Bueno He salido y he cogido Todo lo que me gusta Vámonos Cerda mar Mola Y este juego Sin saltar Ahí bien se le habrá pasado El juego sin saltar Vale Ahí abajo Vale Hacemos esta parte Y ya Esta mazmorra O lo que sea Esta de aquí Mira la vez Ojo No sabía Bueno Un poco de agua De hecho es que Tienes que hacerlo Obligatoriamente Para pasar No Ola Ola Hola Tío No tengo vida Lo capto No lo capto Vale Vale He conseguido anularlo Es lo que quería Ah no No te tiene que ver En serio Pero tío No tengo dinamita No tengo dinamita No tengo dinamita Ahora si me gusta Ahora si me gusta Ole Dame agüita Que dice Que dice Que dice pues si le he dado Yo le estoy dando Pero vale A ver Impulso estático Oh Un doble salto Y además Soy eléctrico No gasta casi agua No No gasta mucho Aún así No veo como Soy invencible Mientras No 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 soy Ni invencible Ni nada O sea Que leches Jope No No sé No No Ah vale Ah vale Así Vale Hola tío No Vale Eso para mi Que pasa Que a lo mejor No mirándole No Tiene que ser Me da Así o sí Tío Ah era por abajo Vale Yo que sé Bien Vida Ole La he cogido No esperaba que la fuera a coger Vale Dame el Doble salto No me interesa No me interesa tampoco De momento Eso Hop Hop Si tío Que bien se nota El doble salto Que cómodo es El doble salto La leche Comodísimo Por aquí no es Y si además vas corriendo Ya es Es la leche A ver Ajá Aquí está la cosa esta Vale Vale Esto no es nada No parece Hay cosas Seguro Pero no sé Cómo Au Oh Hace daño El salto hace daño Entonces Daño Daño eléctrico ¿Cómo será Para llegar ahí Tío Mira O ahí No sé No se me ocurre Vale Bueno No sé Vámonos Así que más Ya da igual Todo 1500 de oro Tengo Vale Lo vamos a dejar Aquí No habrá No habrá ningún transportador Aquí cerca Así que vamos a subir al mío Ah Tampoco puedo Claro que no No Claro que no No puedo subir al mío Porque no puedo Creo que es la zona más abierta ¿No? Y con ni un solo transportador Me he curado a la vez que me dañaba O sea que Ha ido bien Me da rabia tío No hay transportadores Así que no puedo hacer nada O sea Puedo Tengo que gastar el mío Porque no No veo ninguno O sea Voy a gastar el mío ¡Ay! Abrimos esto Abrimos lo de al lado Y No hay espacio Claro Tampoco Vale Pues uso el mío Vale Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Vamos a venderlo todo Ya tienes más piezas nuevas que viejas ¿Cuántas más podrás poner? Me pregunto seriamente ¿Qué le pasaba por la cabeza yo Al encargarte esta misión? Preparando las cuevas O sea Porque todo esto me lo ha preparado el loco ese O sea Bolsa gargantúa O sea Llevar más cosas todavía Aún así Vaya look que tienes Refrescante de nuevo Me alegra ver que alguien se salta a la norma Es lo que llevan de moda por aquí A ver si me va a pillar el pico El pico Y el siguiente pico es de diamante ya Que es más dos de daño Y... Cinco orbes Vale Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Un momento Vamos a coger esto Venderlo Y comprar Ah no, no me llegas Eran 700 ¿no? Ah sí 700 Vale Estos son mil Madre mía Venga lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video